Está todo ilimitante conmigo, no sé qué pasa, que no estoy llenando tus ganas de que se quede y me empieza a aprender No me digo mentira Sé que no es cuestión de suerte Quiero contarme las cartas, mi vida es mía La mesa está brinda, me dice que si no tiene la noche perdida No hay ganas de recordar, porque seguimos mirando a los labores Sabiendo que eres el perro de un lado Porque seguimos con tus labores ganas Sabiendo que tienes una luz bajo la madre Porque eres el perro de un lado Si me regalizas y no me da mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no